En Santoveña del Esla, el Grupo Municipal Socialista denuncia que a pesar de los altos niveles de nitratos en el agua, eso sí, no llegan a rebasar los límites permitidos, pero casi el alcalde no considera necesario tomar medidas para evitar problemas de salud a sus vecinos. Sonsoles Furones, exconcejal socialista en ese ayuntamiento. Buenos días, Sonsoles. Hola, buenos días. Se solicitaron analíticas por parte del Grupo Socialista, pidió al ayuntamiento que realizará esas analíticas en noviembre, a principios. Se hizo el 16 y el resultado quedaba muy cerca del límite, el límite máximo es 50 miligramos por litro, había 47,9, ¿no? Exacto. ¿Y qué es lo que dijo el alcalde en ese momento? Pues que como no llegábamos al límite máximo de que establece sanidad, que es 50 miligramos por litro, que no se veía la obligación de comunicarlo a los vecinos ni hacerlo público. ¿Vosotros consideráis que sería necesario, que es una cifra peligrosa? Hombre, teniendo en cuenta que al hervir el agua, por ejemplo, se evapora el agua y se queda y se concentra más la cantidad de nitratos en agua, pues se rebasa ampliamente este límite y la gente debe conocer qué agua está consumiendo y con qué agua está cocinando. Seguís considerando, he creído entender por la nota que habéis hecho pública, que parte de la razón por la que se incrementan los nitratos en el agua que se consume en Santomenía tiene que ver con el vertido de purines. Pues sí, sí. Lo hemos manifestado siempre. Y de hecho hay estudios que así lo demuestran. Creo que es el procurador del Común el que ha instado a la Junta a que haga efectivos los trámites pertinentes para designar como zona vulnerable a nitratos todas las estaciones contaminadas, tanto de agua subterránea como superficiales, porque según el dictamen motivado del procurador del Común, la Junta sigue incumpliendo las obligaciones que le incumben. Vemos que en el boletín oficial de Castilla y León, en el número 130, se declara zona vulnerable por nitratos el acuífero de Villafáfila 2VVF, que es acuífero al que pertenece el agua que tomamos de Santomenía. Pero, curiosamente, este municipio no está incluido, como así lo están pueblos vecinos o colindantes, como Villafáfila, Villarrín, Barcial del Barco, lo cual nos lleva a pensar que no se están llevando a cabo los controles necesarios en todos los municipios ante esta contaminación. Vista cómo está la situación, Sonsoles, ¿qué es lo que queréis trasladar a los vecinos y qué es lo que le pedís al ayuntamiento, en este caso al alcalde de Santomenía? Pues, mira, al alcalde lo que le pedimos primero es que comunique a los vecinos y haga público las analíticas de Santomenía, para que vean lo que están consumiendo. Eso es lo primordial, porque creo que es deber ciudadano y de irresponsabilidad de quienes representamos al pueblo o al municipio, es nuestro deber comunicar y velar por su salud. Más, teniendo en cuenta que estamos en un municipio donde las personas son mayores, son vulnerables, a muchas enfermedades que pueda llevar el continuo consumo de nitratos. Sí. Es que este problema viene agravado porque, no sé si lo conocéis, en nuestro municipio recientemente se dio licencia, el ayuntamiento de licencia para una explotación industrial de porcino de 4.000 cerdas madres. Esto, teniendo en cuenta cómo está el agua contaminada, imagínate, esta explotación va a arrojar unos 17.000 metros cúbicos, lo de siete piscinas olímpicas, de purines al año. Si ya se están esparciendo purines en los campos, vamos a seguir esparciéndolo. Luego, teniendo en cuenta que en el proyecto de esta explotación no se presenta ningún gestor de residuos en una explotación industrial. Esto lo hemos presentado en una alegación ante la Junta de Castilla y León y la respuesta es que tenían autorización para verter estos residuos en un gran número de tierras de este municipio y otros. Por lo que realmente le pasamos la pelota a la Junta de Castilla y León diciendo que los responsables, hace que los responsables sean los agricultores de verter los residuos contaminantes de esta empresa y que no los gestione la propia empresa. De acuerdo, son soles. Pues muchas gracias por habernoslo contado.